Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Música Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas, tremendas almas para las batallas. El cara a cara, y con ventaja, muy bien vibraba. Música Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama. Como una muñeca, que si desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida, escucha esta historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirada. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida, escucha esta historia. Pero qué manera de caminar.